Ella es Mariana Metancur, artista plástica de la Universidad de Antioquia. A Mariana le encantan los animales y la naturaleza. ¿Cómo descubriste que te gustaba pintar? Bueno, pues yo desde niña siempre tuve talento para hacer dibujos, para pintar, pero nunca pensé que iba a terminar siendo mi profesión. Y un día me presenté a la Universidad de Antioquia a Medicina Veterinaria, que fue lo que siempre quise estudiar, y puse de segunda opción, artes, porque me gustaban pintar las artes, y yo dije, bueno, tengo afinidad con la pintura y eso. Y pasé a la segunda opción, que era artes. Entonces decidí estudiar artes y me encantó, me enamoré de la carrera, y desde ese momento descubrí que eso me hacía muy feliz. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito, los loros, me encantan los loros. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque crecí rodeada de muchos de ellos, donde mi abuela siempre amaron muchísimo a los loros, y ahí tuve la oportunidad de acercarme a ellos y conocerlos. ¿Y tienes algún animalito en tu casa? Sí, tengo tres perros que rescaté. Está Roxanne, Fito y Chester. ¿Cuál es la experiencia más importante que has vivido como artista? En el 2023 tuve la oportunidad de representar a Colombia, realizando un mural en el Museo de Ciencias Naturales de Bélgica. En este mural conté un poquito de lo que es la biodiversidad en nuestro país. Desde el municipio de la Estrella Antioquia, les informó Celeste Álvarez. Muchas gracias, porque de nuevo en Telemedellín, aquí te ves. Gracias.